Los Vendedores de Miel de Luisa Calder Sala de Star con muebles de tipo conservador, estantes con libros, sillones cómodos Una chimenea apagada y encima un retrato al óleo del ingeniero químico doctor Miller ya fallecido En su parte inferior tiene un lazo negro A un lado una butaca pequeña en la que duerme Ana Esta noche y el piqué adaptado a la técnica moderna está encendido La obra transcurre en una ciudad imaginaria de Europa En nuestros días Está su lugar en la cama, su ropa, sus libros de camiseta Madre, quieres descansarte o no aquí Allí, en tu alcoba Tienes que acostumbrarte Ya sé que no es fácil, pero debes intentarlo Han pasado seis días Ahora debes ser tú el cabeza de familia el que debe mantener la dignidad del hogar Mamá, creí que habían quedado atrás las amenazas, creí que tu actitud era sincera Sabes de sobra que si no hubiera sido por tu padre, el año pasado hubiera estado con tus huesos en la cárcel por perturbar el orden y oponerte a la autoridad No es ningún delito buscar la paz para los hombres Sé que has seguido conspirando con tus amigos y que te has estado viendo con esa mujer y que fue separada del laboratorio por tus ideas No fue separada Ella abandonó tu trabajo por inconformidad con la producción de la empresa Una enemiga del estado, expuesta a ir a la caza en cualquier día Pero qué compañera para el hijo del doctor Paul Miller A tu padre le hemos perdido y no sabemos qué fue lo que nos lo arrebató Madre, no vuelvas sobre lo mismo Tú sabes que fue una tifoidea hipertóxica la... Sí, eso dijeron ellos Pero qué clase de enfermedad es esa Tifoidea hipertóxica Madre, los médicos saben más que nosotros Tifoidea hipertóxica Tanto desinfectarnos a todos y la casa y los libros... Sin duda, era una dolencia transmisible y las precauciones necesarias ¿Y por qué incinerarlo? Es que Paul Miller, el gran Paul Miller, que tantas veces fue laureado en vida, no tenía derecho a un recuerdo mejor Tú sabes que todos han sentido sinceramente la muerte de papá ¿Y por qué han tenido tanta prisa en quitarlo del medio? Mi padre murió de una enfermedad contagiosa, eso es todo Tenían que tomar precauciones, no le des más vueltas, ya todo acabó Buenas noches, hijo Que descanses, madre La mañana siguiente Con un tal señor de Ibis Preguntó por el señorito Paul, dijo que le volvería a llamar más tarde ¿Davis? ¿Davis? ¿No se llamaba Davis, Peter Davis, ese periodista que despidieron el año pasado por haber escrito algo contra el laboratorio donde trabajaba el señor? ¡Paul! ¡Pol! ¡Repite! ¿Cómo estás? ¿Cómo te dirás? ¿Recibiste mi telegrama? Sí Muchas gracias Ya comprenderás cuánto lo he sentido Y por si fuera poco, ha muerto un sabio Uno de nuestros hombres más evidentes y se echa tierra al asunto El gobierno amordaza a todo el mundo Peter, no sé qué necesite Nadie se ha tragado lo de la enfermedad transmisible Ya es de dominio público que en el laboratorio oficial se preparan bacterias para la guerra Aunque nadie, claro está, puede probarlo ¿Existen los diagnósticos de los médicos? Por favor Lo trataron varios, no solo uno Todos ellos comprados o coaccionados, me lo figuro La diagnosis fue afectada por el médico de cabecera de la familia Nuestro médico y amigo desde hace muchos años Le conozco, el doctor Winters, director de sanidad médica, figúrate Íntimo de mi familia Pero antes que nada, al servicio del Estado ¡Calla! No es tan alto No es eso Ven a mi cuarto Puede venir mi madre, es por ella, píjale Vamos donde quieras, por Dios, ayúdame Y ayúdate a ti mismo Voy a avisar a la señora, doctor Usted sabe que ejercí la medicina hasta mi matrimonio Pues bien, nunca conocí un caso secreto Eso ocurre a veces Después de la guerra aparecieron nuevas enfermedades Los avances de la ciencia acaban con algunas, pero otras nuevas surgen Es la lucha interesante del hombre contra el mal Lo mismo en lo murado y en lo físico Tiene usted que recordar que se llama Miller Tiene usted que ser divina de moda Y ya ni cuanto pude Ahora solo soy una pobre mujer que sufre Ana El gobierno no lo cree así ¿Quién más puede exigir el gobierno de mí? El gobierno no le exige nada, querida Ana El Estado sigue viendo en usted a la mejor colaboradora del doctor Miller Se le entregará a usted la medalla del valor en honor póstumo a Miller por sus servicios a la patria Siempre me pareció que esa enfermedad era extraña, algo fuera de control Mi experiencia clínica no me servía de nada ante aquel caso Desde el primer momento comprendí que el diagnóstico de los médicos que le asistieron El creer es el suyo, era falso Ana, ¿cómo se atreve? Pues ya ve, atreviéndome, Walter La verdad, nos reviste en una fuerza enorme Y yo me apoyo en la verdad Ninguno de ustedes sabe cómo murió, Paul Ninguno Yo les desafío a todos a que me lo digan Pero no me lo dirán No me lo dirán porque lo ignoran ¿Quién se lo sabe? Paul murió con Tamina Ahora estamos frente a frente en un funcionario del Estado Y una ciudadana inteligente en un país libre Al que obliga a prepararse para su defensa una amenaza en potencia Creo que me comprende eso No amo a usted a su patria No teme a usted a la cacástrofe que la amenaza Yo amo a mi patria Trabajé junto con mi marido en la resistencia cuando estuvo ocupada por los nazis Pero en la actualidad yo no veo que nada la amenace Entiendo eso, sí El terror y el odio que se siembran Entiendo que se vende odio y miedo No me queda otro remedio que recordarle Que si usted abre con su actitud negativa respita del escándalo La memoria de Paul Figurará manchada junto a aquellos que usted pretende enlugar No No es cierto, Witten ¿Cómo puede decir tal cosa? Usted le conocía bien Él no era capaz de una mala acción Él no sabía Él también Él también Quizás sin proponérselo Contribuía con su labor a vender Ese miedo y ese oro de que usted hablaba antes Gracias Gracias, Señor Ramírez Aló ¿Hablo con Eliseo de la ciudad? Quisiera hablar con la señorita Elsa Ferguson De parte de la señora Miller Acto segundo La acción comienza media hora después Tú no puedes aceptar esa medalla ¡Hijo! No comprendes que no puedes aceptarla No entiendo lo que pretendes, Paul Aceptarla Equivaldría a reconocer la culpabilidad de mi padre Y hacerte cómplice de ella ¿Qué? ¿Qué vienes? ¿Qué vienes? ¿Estás loco? Equivaldría también a exculparlos a ellos A dejar el camino abierto para que otros caigan Como cayó mi padre Pero no en el campo de la onda Como quieren hacerte creer Para salvar su responsabilidad Porque eso es lo que busca la madre Salvar su responsabilidad No, 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 no sé a dónde quieres ir, Álvaro Te prefería como esta mañana Llena de dudas tan legítimas Y no como ahora Con esa coraza que en lugar de defenderte te descubre Sí, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue viviendo a tu padre ¿Qué viste yo? ¿Por qué? Llevo días Tratando de evitar del sufrimiento Pero yo lo sabía Yo sabía la verdad Sin necesidad de que Winters me la ofreciera Junto con una medalla No podía ignorar yo lo que toda la ciudad conoce Habrá durías, Paul Realidades, madre ¡Mi padre! Conocía bien mi actitud Pero no trataba de ponerme un velo sobre los ojos Como tú tratas de hacer ahora Y no lo hizo porque en el fondo me daba la razón Y porque se sentía culpable No, no digas eso, Paul Lo siento, madre, pero es la verdad Al colaborar en las investigaciones del campo de la muerte Se hacía culpable de los asesinatos Que pudieran sobrevenir de sus descubrimientos ¿Qué es mía? Hace unas horas Hace unas horas Tú hablabas de los problemas de mi padre Y de que te los ocultaba Y decías Que sus razones tendría para hacerlo En efecto Madre Tenía sus razones Ahora las conocemos Si antes las sospechábamos Ahora tenemos la certidumbre de ellas Esa medalla ¡Hijo, calla! Lo siento, pero en esto Me tendrás en frente No, no, no puede ser Paul Mi hijo, mi niño No puedes dejar sonar a tu madre en este trance O olvidemos el pasado Me acompañaría en tus vacilaciones Pero no en tu actitud presente Has elegido el camino contrario a mí Que hoy me tendrás enfrente Estarás sola Y no solo tendrás a tu hijo de adversario Mi sino también A los hijos de otras padres Y a las madres Que no quieren que sus hijos mueran Por intereses ajeros No puedes dejar sola No te puedes dejar sola Por no tardará que me digas Mi misterio Tú Tú eres el hijo del doctor Mil Por eso mismo, madre No puedo dejar que otros mueran como él murió Señora Estamos en una época en la cual La ciencia y la técnica Rigen los destinos de los hombres y de las naciones En el primero de estos sectores Su esposo, el profesor Paul Miller Dio días de gloria A la patria Ha sido funesto que un hombre En la facultad plena de su talento Haya sido arrebatado a la nación Por la patria Contra ella Nada podemos nos portar Pero sí nos resta Hacer justicia Y dar honor a quien lo merece En nombre del gobierno Tengo el honor de entregar a usted Señora Miller La medalla del valor Que con carácter costumo La patria otorga A su finado esposo El doctor Paul Miller Por su valiosa labor científica Por su valiosa labor científica La patria otorga La patria otorga La patria otorga La patria otorga De física que daba su esposo en el liceo Era un profesor eminente Un sabio, señora Y una gran persona Todos te adoraban ¿Verdad, Ned? Sí Buenas tardes, señora Miller Soy Elsa Zangos Miren Es la medalla del valor La que concebe A los que mueren En el campo de batalla Me la dio el gobierno Por la complicidad de mi esposo En sus preparativos de muerte Me la dio para hacerme callada Para comprar mi silencio Frente a la opinión pública Para comprar el honor de mi esposo Nuestro honor No puede usted aceptarla ¡Devuélvala! Usted me dice que la rechace Usted me asegura que él no sabía Que él ignoraba lo que otros conocían ¿Pero por qué no contesta? ¿Por qué me dice que la rechace? Porque es la cobertura del gobierno Para seguir produciendo bacterias Y mi esposo Y mi esposo la descubrió Él no lo ignoraba Cuando abandoné mi trabajo Hice partícipe de mis sospechas al doctor Miller Y él Siga Él me dijo Oprimiendo de una mano Eres muy Muy valiente Pequeño Muy valiente Lo bueno está mía Lo siento Señora Dios Acto tercero Dos días después Mediada la tarde No podemos esperar más Con este decreto El gobierno nos aprieta la mordaza Intenta tapar la boca a los Miller Y contrarrestar nuestra actividad Si los Miller aceptan la condecoración Significará que el doctor Falleció de muerte natural Que todo marcha bien Y estos señores Pueden seguir fabricando veneno Incunemente Pero si le volvéis la medalla La noticia se publicará Con grandes titulares Y no te quepa duda Que tendrá grandes repercusiones En la política del país Y nos dará base Para hacer una labor a fondo A favor de la paz Aquí está el kit Paul José Peter Y estoy de acuerdo contigo en todo Pero debo agotar Todas las posibilidades Con mi madre Quiero tratar de convencerla Esto ha agotado Nuestro tiempo Paul El tiempo cuenta solo En favor del gobierno Y de su maldita fábrica La muerte Busco a la señora Miller ¿Salió? Yo soy su hijo ¿En qué puedo servirla? Señora... Mary, Mary Moore A su señora madre La conocí aquí Hace solo dos días Aquí mismo en su casa ¿Vino usted aquí? Sí, sí, señor Como le dije Mi hijo era Al himno de su papá ¿Veas? Sí, sí Lo miraba tanto Mi pequeño ¿Y quién? Ese mismo día Cayó enfermo Mi hijo Por la noche Le dieron vómitos Le sobrevieron Una ciebre muy alta Y a las pocas horas Deliraba Delir No parecía Al himno Ignoraba El profesor Miller Vía a clases escolares Impartía en el liceo Un curso anual Sobre física A los alumnos De bachillerato ¿Qué significa Que hay otros chicos En peligro de... Te quiero ni pensarlo, Peter Comprenderás que ahora sí Que no se puede esperar más Creo que ya tengo En la mano la carta Que penecerá la respuesta De mi madre ¿Qué pasa? Lo peor, mamá Conoces, creo A una tal Señora Moore Estuvo aquí el otro día Con su hijo Un niño Que fue alumno de papá Sí, que ocurre El niño está grande Los mismos síntomas De mi padre Como parece No es posible Porque, Tomás Los médicos aconsejaron A la familia Que llamaran al doctor Will ¿Y tú supones Que esos médicos... La cosa está clara Padre Ellos se dan cuenta De la gravedad De la situación Y le pasan El problema al gobierno Pero, Paul No es posible Ese muchacho Estuvo aquí Hace dos días Estaba alegre Y rebosante De salud Trajo uñas violetas Para fumar Mi padre A veces necesitó Unos días Para morir La muerte De doctor Paul Viner ha colmado La paciencia de la gente Y por si fuera poco ahora Esa criatura Ese chico Mundo Señor David Nada hay concreto Todavía en este caso Actualmente hay enfermedades Nuevas surgidas Después de la guerra Todavía son difíciles De conocer ¡El enfermo El alumno de su esposo! Los médicos De celan La prueba es que solicitan Al doctor Winter Director de sanidad Bueno, eso no prueba nada Señora mía Le respeto a su obstinación Pero piense que lo que usted Reputa, secreto Es del dominio público Que ya se sabe La enfermedad del joven Moore Y que esta tarde Una manifestación Recorrerá la ciudad Para protestar Ante el laboratorio De gobierno Por el crimen Cometido en la persona Del doctor Miller Y pedir responsabilidades Al gabinete Por lo acontecido Y por la nueva víctima Soy una mujer Que ha perdido a su esposo De un modo terrible Y no puedo permanecer indiferente Cuando una madre Va a perder a su hijo Y otras madres Pueden perder a los suyos también No se puede hacer nada Si se pudiera Lo haría No déjeme, Winter No le creo Usted antes que nada Usted antes que médico Es funcionario Ya veo Ya veo Ya veo Que no puedo contar Con usted Pues lo haré sola Espere, Ana Espere No me crea tan inhumano Se lo suplico Tú lo sabes, verdad Es eso Mi padre Me duele como una herida Ahora estoy convencida De la culpabilidad De tu padre Es triste llegar A reconocerlo así Pero Ahora estoy tranquila Ahora estoy convencida De que debo aceptar La medalla de valor Mi fidelidad esposa Me ordena respetar Y preservar La obra de tu padre Hasta el fin Pero mamá Él dijo a su empleada Eres muy valiente Es decir Sabes enfrentarte A los poderosos Pero él era solamente Un científico Un investigador Que fuera de su laboratorio Lo ignoraba todo Ignoraba incluso El mal Que podía hacer Con su ciencia ¿Por qué calló madre? Si ya sabía Que estaba condenado ¿Por qué no alzó la voz Para impedir Que otros murieran De su muerte? Es que esas preguntas Las dejó él Sin contestación Pero yo sé Cuál es la respuesta Y sé por qué cayó ¿Por qué, madre? La responsabilidad Que había contraído Ante Javier ¿Y su responsabilidad Ante la historia? ¿Ante los hombres? Ya dio cuentas a Dios Doctor Aguiles Me he permitido venir ¿Sí? ¿Diga usted? Es el niño Moore Ha muerto No puede ser Pero Winter dijo El doctor Winter Se hizo cuanto pudo Allí ha quedado Con los Moore Están desechos Todo ha sido tan rápido Y tan extraño Nadie se explica Ahora habrá que dar También a los Moore La medalla del valor Gracias Elsa Acompáñame Y tú también Peter Tenemos que hablar Hasta luego Madre ¿Qué es eso? ¿Qué se ha ido fuera? Es el pueblo Que está en la calle Madre Esas son muchas bocas Y no se pueden callar Vamos Buenas tardes Señora Milet A sus pies ¡Pobre! ¡Espera! Verás hijo Creo que yo también Voy a salir Querido esposo Tienes que comprender Creo que comprenderás Paul Trata de hablar Con Winters Hoy mismo Dile Que he pensado Que he reflexionado Y que me consiga Una audiencia Con el ministro De la defensa Para mañana mismo Usted Usted Hija mía Acompáñame Al liceo Hay que averiguar Enseguida Quienes son Los alumnos Que tomaban Clase de física Con el profesor Miguel Y usted Señor Baby Mañana podrá reivindicarse Con una noticia De primera plada Ya ve Los miles Somos gente De palabra Señora Marra 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 Gracias. Gracias. Gracias.